Esa pinche ignorancia que por qué me tienen que anexar cuando el primer síntoma de la enfermedad se llama negación y niegas sobremanera que tú seas alcohólica y tienes razón porque no estás capacitada para ver, para escuchar y para caminar estás muerta, a huevo que sí muerta espiritualmente, eres una máquina humana pero no lo sabes cabrón, ¿no? no lo sabes porque vives en chimismada pensando que eres la única persona que sufre jamás tu propio egoísmo te permite ver que tu mamá sufre que tus hijos sufren al verte drogada, alcoholizada vives tan ensimismada, has sido tan egoísta que no alcanzas a ver nada más que piensas que eres la única que ha sufrido hija de toda tu puta madre a tu puta enfermedad, no a ti, tú todavía no eres tu pendeja tú todavía no has alcanzado a llegar a ser tú misma a unificarte con tu espíritu ¿en dónde? en un programa espiritual pero no ha pidido la ayuda, porque lo primero que busca la enfermedad son distractores sigue buscando distractores para no llegar a ti entonces llegas alcohólicos anónimos con un chingo de pedos que te quedaste necia, obstinada, obstinada, no soy alcohólica, chingren a su madre yo no soy alcohólica, sáquense a la verga yo soy la verga de Tepito ¿cómo crees que yo voy a ser alcohólica? alcohólica son las pendejas esas que andan ahí chupando ahí en el horno, que se quedan con los teporochos yo ando con Jorge el Gallo, el de LLT de Azul yo ando ahí con el Toto, yo ando con Julio la Paloma nos vamos ahí al pinche King Kong, güey como si un centro nocturno fuera una chingorería, ¿no? yo así lo veía, güey el King Kong por la pinche pelota de espejos por la luz morada eso a mí me encantaba eso, ya desde niña las mujeres que fuman y toman y que bebean al pendejo que tienen al lado salud sí, eso, eso, cabrón, ¿no? resentida con el hombre resentida con el hombre desde una niñez porque mi papá nunca me buscó resentida con el hombre desde una niñez porque siempre sentí el rechazo del padrastro siempre vi el rechazo del padrastro siempre vi las comparaciones del padrastro siempre primero sus hijos y luego nosotros los que no somos sus hijos y le hablo esto a las mamás para que vean qué pinche enfermedad traemos los hijos cuando metes padrastros cuando le dices que le diga papá cualquier hijo de toda su puta y asquerosa madre eso duro con esas culeras y no porque sino porque te apasionas de un pinche moco de guajolote porque yo le metí un chingo de papás a estos cabrones aquí están es mi hijo, es mi doceavo yo me abro así el canal y la gente ya, 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 culera usted siempre ha estado tapiñada no nada más con chistos, con todo, chujete me vale verga eso no soy así, chingue a su madre me vale verga todo me vale verga si no me aliviano el cuerpo aclama por dónde va a salir la puta emoción al rato ya estás toda enferma una veterana, así toda ajá sí, ya, 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 ya para qué te queremos aquí hija de toda tu puta madre bendito Dios que conocí un programón conocí estas tribunas no creas que fue fácil para mí aceptar mi enfermedad siempre salí resentida de los anexos no quería dejar de beber no quería dejar de drogarme mi venganza era muy culera Yo quería la venganza Eres adicta a la venganza Dependes mucho De la venganza ¿Quieres vengarte de tu mamá? Ahí está el pedo Nada más No te lo hagas de pedo, güey ¿Quieres vengarte de tu mamá? Porque se pasó de verga Así te dice el puto ego monstruoso Y entonces chupa acercas de tu mamá Porque si fuera chingona Te vas lejos, ojete Bebes por ahí Por Miguel Domínguez Por ahí por Penny Por ahí por este Mineros Por ahí por las macetas O sea, ferrocarril de cintura Todo ese pedo uno de Miguel Domínguez Ahí con la bandita O sea, siempre cerca de tu casa Vas, chantajeas a tu mamá Le dices ya me voy de la casa Y tu mamá ya sabía Como eras A pesar de su ignorancia Te decía tu mamá Córrele Córrele Rompete bien tu puta madre Ni no tenía programa, ¿eh? Chingona Amelia 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 la chingona Órale, te estás tardando ahora Hija de tu puta madre Yo quería que Así con mi costal ¿Cómo me acuerdo? Quería así que me dijera ¿A dónde vas? No, me decía Córrele Córrele Títere de mi enfermedad Yo soy un títere de mi enfermedad Yo no sé ni qué pedo Estoy toda puteada Perdida, güey Entonces soy títere de mi enfermedad Yo no sabía qué pedo, cabrón ¿No? No tuve papá Nadie me dio seguridad Seguridad Eh, mi mano izquierda es mi mamá Mi mano derecha es mi papá Esto te da seguridad Cuando está tu papá y tu mamá contigo Tengo dos nietas que son muy seguras La de 15 años, este, estuvo Anduvo con un rato con su chambelán Y luego le cayó gordo por celoso Y me dijo Así, abuelita, la verga ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le hiciste? ¿Así? ¿Cómo le hiciste? Que yo nomás agarraba un cuello y decía No me dejes ¿Verdad que no me vas a dejar? ¿Verdad que no me vas a dejar? Por Dios, güey ¿Verdad que me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Pinche huérfana de amor Siempre andas demoniando amor Pendeja Y a ella la habitan así Y le digo Oye hija, ¿qué ya no andas con un muchachito? Dice No, abuelita No, abuelita Dice Que es muy latoso Y luego ya se está volviendo celoso Yo no me gusta batallar con nadie Y a mí me encanta batallar con todos Y a mí me encanta conmiserarme Pobrecita de mí Tengo un hijo adicto Pinche conmiseración Pinche enfermedad ¿Cómo he sufrido? Por eso tengo que beber y drogar ¿Cómo te agarras de la puta enfermedad Para seguir chingando a tu madre? ¿Cómo te manipula tu propia enfermedad? Por eso eres débil Por eso eres débil Tu debilidad no te permite ver la verdad Tu debilidad no te permite ver la verdad Y entonces uno de tus egos Porque son cuatro mil seiscientos egos Ve todas las dependencias que traes Uno de tus egos te dice Que tú estás fea Que tú no vales nada Y que si un pendejo está contigo Te hace un paro O te está haciendo un favor Más si está todo tatuado Que camina así como si trajera dos sandías Sí, 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 sí Y sostenes rochas Y culos a la pared Y así, así, así Fantoche el hueso Eso, eso No me acuerdo compañeros Este Y hablando de dependencias Yo desde niña Desde niña soy besucona Una niña carente Siempre anda viendo Quien le regala un beso Y yo desde la primaria Madrina Yo este Me encantaba Que el Kikorro nos caldeara Porque ya ves que no todos los niños Se prestan a caldearte Los que se prestan a caldearte Son los carentes también Y te lo digo Porque ese mismo Kikorro También fue alcohólico Todavía Pues el de la Morelos De ahí de Jardineros Ya tiene mucho que no lo veo Pero Él chupaba con nosotros Su hermano el Solís Fíjate Desde niño Me caldeaba el Kikorro Y de grande Su hermano el Solís Fue mi viejo Y Por eso aquí no hay pedo Hay gente que se espanta De la verga Y se abraza De los huevos Mame Ay yo soy puta Pero no cochinas Ágala Cuando esta se despierta Esta se cierra No tienes poder Sobre de ella Eres débil Vuelvo a hablar Del primer paso Un rato del primer paso ¿A dónde vas a ser? Por eso yo cuando las escucho Y todo Ya tienen años En noble hay Y que yo no Llega tu madre Si tú eres más impulso Que conciencia Siempre actuaste por impulso No por conciencia No hay conciencia Más que la conciencia Que te metió La humanidad Del barrio de Tepito Que tenías que aventarte Tus tiros Que tenías que ser La verga de Tepito Y cuidado Y te dejes Pendejas Si no te ponen En tu puta madre Y empiezas a hablar Caliche Cuando empiezas a cambiar Tu personalidad Me lo decía Rafaela La que vendía Las tortas Carambazo Ella me decía Angélica Ya estás cambiando Tú no eras así Cuando ya Por ahí En la secundaria Empiezas a cambiar Así Empiezas a agarrar Personalidades De los de Tepito Cuando quieres ser Tepito Cuando quieres ser igual Que la cuata Que la guarapera Que lo iza Así de esa gente Que piensas Que son la verga Y no son más Que tepiteñas Como yo Y a lo mejor Si somos la verga Porque la verga No piensa Pero hay más cabrón Agarrando personalidades Del barrio Todo lo que se tiene Que vivir Empiezas a depender De tus compañeros De tus amigos Yo tuve una gran dependencia De una amiguita De la primaria Fíjate Yo creo Por esa amiguita Yo acabé La secundaria Aunque no pasé Las Las Este Todas las materias Porque ya En tercero De secundaria En lugar de entrar A la secundaria Voy y cuido Un cabrón Yo siempre anduve Cuidando Pendejos Estoy tan adicta Que hasta el día De hoy Quiero cuidar Un pendejo Si, si, si Se vuelve adicción Si desde la niñez Cuidas un pendejo Al rato vas a cuidar Al más pendejo De tu casa Si, si cabrón Entonces compañeros Pues yo era así Cabrón Este Yo desde niña Me gustaba Estar ahí En el desmadre Esa adrenalina A la que eres adicta A ti te gusta Meterte en pedos No los tienes Pero vas Y los buscas No cuides Un pendejo Chinguen a su madre Ustedes porque no sienten Lo que yo siento No cuides A los hombres Salva si los cuidas Cabrón Dice compañeros Este Mi novio Pues por ahí Equicorro Mi novio Carlos Alejandro Posadas Como me gustaban Sus ojos De ese niño Yo era muy loquita Hasta el día de hoy Estoy bien loca A mi me vale Verga Eso Vale verga Cuálme la verga A las santas Chinguen a su madre Pinches Dejas frustradas Vale verga No No Yo he sido un desmadre Un desmadre Y me encanta como soy Yo no vine a cambiar Mi léxico Yo no vine a reprimirme A doble A Yo venía reprimida Desde niña Siéntate bien Bájate la falta No mastiques así El chica No comas así No truenes la boca Oh que tu puta madre Te van reprimiendo Y reprimiendo Llegas a alcohólicos Anónimos Encuentras a gente Santa Pinche complejo De la magdalena Después de puta Santa Y entonces Empiezas ahí A agarrar personalidades Por eso vives frustrada Dentro de doble A Mis primeros años Fueron de pura Pinche frustración Porque quieres actuar Como los demás Porque quieres rápido La recuperación ¿Qué crees? La recuperación es lenta Y ahí te va ¿Por qué? Porque el primero Que se recupera Es el ego El primero Que se infla Es el ego ¡Uh! ¡Años! ¡Años! Y eso a ver Si un día rescatas Tu espíritu Imagínate Dentro del programa Bueno Dentro del local Del grupo Porque todavía Te falta Llegar al programa Puedes saberte La literatura Y la letra Mata al espíritu Puedes saber Mucho de la literatura Pero no sabes Nada de ti Y entonces Compañeros Llegas Alcohólicos Anónimos Un 5 de noviembre Del 89 Onceavo anexo Porque antes Te haces adictas A los anexos Hay gente Que lleva 80 anexos 40 anexos 200 anexos Yo tengo A valedores De allá Del barrio De Tepito Que no saben Vivir Afuera del Reclusorio Me llevo Re bien con ellos Hay un chaparrito De años Que Que no ha podido Está un ratito Afuera De ahí De la calle De Ojalatería Lo ha de conocer Mi valedor Alejandro Porque todo el mundo Lo conocemos De ahí De Ojalatería Cabrón Este Al lado De las gelatinas Cuando venían Las gelatinas Un chaparrito Y jamás Ha podido Estar afuera O te haces adicto Al anexo O te haces adicto A las canas O dependes De todo De todas las emociones Que te da vivir ahí Emoción llamada miedo Porque en cana No creas que vives libre Tienes que andar Te digo Porque pues Hacemos servicio En los reclusorios Y tienes que andar Así a las vengas Porque cualquier Gilectazo O a su madre Y luego te quejas Del anexo Te fue bien Te fue bien Oye Oye En cana Chingaste Tu madre Y no supo Nada de nadie Si tú no valoras Lo que vives Nadie lo va a valorar A mí Compañeros En los anexos Me pelaban Pelona rapa Por ahí podían Poner una cadena Con la silla Sí Pero ahí Quieres regresar Ahí Ahí ¿Quién sabe Qué se hacen? Son pinches Codependencias Ya Fuiste una niña Maltratada Te gusta el matlado Fuiste una niña Rechazada Te gusta el rechazo Por eso te gusta El que te rechaza Si llegan parejas Sanas a tu vida Te caen en la verga Parecen putos No te gustan Los decentes Eso No te gustan Los que te regalan Una flor Te sientes tan Inmercedora Inmerecedora Pendeja Es estupendo Te sientes Inmerecedora Imagínate la sobrecarga De culpa Que traes Cada mamada Que bueno Gracias a Dios Yo tengo un guía espiritual Compañeros Hablaba Alejandro De él Como me ayudó Ese señor Yo fui adicta A la culpa Dependes mucho De la culpa Y la culpa La traes Desde una niñez Mi mamá Me metía Mucha culpa Mi mamá Me decía Bueno Decían ahí En la vecindad Por la culpa De ustedes Su mamá Se desmayó Porque a veces Había pleitos Antes En esa vecindad Cada ocho días Había baile Y había pleitos Siempre que acababa Un baile Había sangre Ahí en el barrio En el barrio En la vecindad Cabrón Tuve un hermano ¿Por qué te hablo de esto? Por toda la gran dependencia Que se trae De la angustia Hay una gran dependencia De la angustia Tú traes adicción A la dependencia De la angustia Te encanta andar Angustiada Por eso No vas a vivir feliz No es la pareja Que tengas Mira Ya no tienes hijos Chiquitos Pues ahora Agarras un güey Que es adicto Para andar en la angustia No lo vayan a matar Dos veces Dos veces muerto Y ella No, está bien bonito Este pedo Cabrón Somos de tempito Güey Mis valedoras De lecumberri Puta madre Que no viví Compañeros Estuve con gente Hermosísima Fíjate Yo tenía No entraba A la secundaria Y había una señora Que se llamaba Emma La cumbia Ahí de lecumberri Y yo iba a buscar A esa señora Yo le empecé a decir Mamá Porque cuando sientes Que tu mamá No te quiere A cualquier pendeja Le dices también Mamá Tú como hija No nada más Los pendejos Cuando te dicen Mamá Ella es niñota Es peligros Y merigones Ya con canas En el culo Mamá No mames Entonces compañeros Iba yo a lecumberri Y esa señora Le empecé a decir Mamá Porque yo andaba Con un cabula De ahí De ahí en paz descanse Ya murió él En su mamá Este Una señora De ojos verdes Guapa Ahí en esa En esa esquinita Cabrón Lecumberri Bravo A ir Este La mamá De este muchacho Este Pues luego yo sentía Su rechazo Porque este muchacho Ya traía a una muchacha Ya ven que hay hombres Que Pues dicen Yo hasta la voy a agarrar En serio Angélica No la puedo agarrar En serio Porque ni ella misma Ha agarrado la vida En serio Porque no sabes Ni lo que quieres Nosotros los adictos Alcohólicos Drogadictos No sabemos Ni lo que queremos Entonces Allí hay cabrones Inteligentes Que dicen Esta cabrona Nada más Para un cotorre Para un rato De placer Vamos a hablar bien Al chile Vamos No lo guardes Pendejas Si no te llevan La verga Es que es mejor Vivir en la verdad Porque vivir En la mentira Tu propia mentira Te va a tragar Y al rato Dices Él me mintió ¿Tú crees Que un muerto Fresco Está capacitado Para mentirte? Tú solita Te autoengañas Por eso existe Ese tema En doble A El tema Autoengaño Yo me acuerdo Como me engañé Compañeros Porque además Es un placer Deformado Y también Es una dependencia La mentira Una gran dependencia Por eso te cuesta Un pedo Dejar de ser mentirosa Tablas Dejar de ser mentiroso Yo tengo gente Que no bebe Ni se droga Pero es bien mentirosa Así Compañeras Del taller De todo lo que he vivido Pues yo las veo Y no No wey Le digo Por ahí Una jajadita Le digo ¿Sabes por qué No bajas de peso? Porque sigues en la mentira No quieres vivir En la verdad Apenas tiene poco Que le dije Tu mamá No es el pedo El pedo eres tú Que no quieres salirte De tu estado de confort De la casa De tu mamá Hija De toda tu puta madre ¿Eh? A poco ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco no? ¡Sálgase perra! Tiene 42 años Que no mames Mira que nos quejamos Y nos quejamos Pero no hacemos nada Por salir de la dependencia Y Dios se manifiesta Para que tú despiertes Y digas Vámonos de esta dependencia Les digo Que mi mamá Me ayudó mucho Porque yo iba Y la chantajeaba Ya me voy Sinas a tu madre Eres culera mamá Corre hija Llégale a la vida Sin ganas Su madre Lo que no sirve Nunca te gustó Hacer ¿Qué hacer? Cada que te ponían Hacer que hacer Te ponías de malas No te hagas pendeja Vale verga Chingada madre Yo que pinche necesidad Tengo de estar Haciendo que hacer Ya ves que eres Adicta a estar Chingui Ya cállate Cállate tú Hija de toda tu puta madre No te gusta No te gusta Hacer que hacer No te gusta La responsabilidad Tú tuviste hijos Para que un culero Se quedara contigo Estoy hablando de mí Nada más quiero hablar De mí De mí Porque eso es lo mejor Te embarazabas Para que un cabrón Se quedara contigo Aunque sea por un hijo Fíjense Vamos a hablar bien al chile Y más te vale Aceptar todo este pedo Entonces ni por un hijo Se quedaban contigo Les valía verga Pues agarraste A puro adicto Irresponsable Luego el último Quería ser el bebé Él Ya Ya le diste chichi Ya porque sigo yo Por Dios Padrino Sí Fíjate Atrás Puro niño Peludo y berijón Neta Imagínate Yo empiezo a andar Con ese cabrón Que era adicto Saliendo de la secundaria Me iba a verlo Fíjense Hay gente que ya nace Para líder Yo me gusta hablar Mucho de esto Hay gente que nace Para líder Y hay gente Que en cualquier ser líder No se le da Y yo desde niña En la secundaria Yo les decía A los A los este Con ahí A los que nos cuidaban Ahorita se me olvida el nombre El Al Al señor Don Don Felipe De ojos verdes Un señor El Tobi Otro por ahí Que también nos cuidaba En la secundaria Que acabó ya muy mal Ahorita Ya anda Este Deshaciendo así Los cigarros Ya no tiene nada De cocaína Pero él todavía Hace así Ya es puro cigarro Ya está todo flaco Ya valió verga Ya es un muerto viviente Y así acabas Si no hagas la onda Por ti Todo lo que hagas Por ti Porque nadie Te va a papachor Nadie te va a dar la buena Y yo tengo una hermana Que siempre he querido Que ella diga Me ha ayudado mi hermana Y me hace Toma Tú nunca me has ayudado Ay hijo Y aquí está mi hijo Dios se ha manifestado Hasta con mi familia Padrino No me alimentan el ego Yo es que Así he ayudado a mi hermana Y que diga Un día Mi hermana Angélica Me sacó de un trance Anduvo conmigo Vale madre Me dice No, no, no La que me sacó Fue mi pareja Le digo Si tu pareja está muerta Pinche vieja loca Cierto No mames Tu pareja está más mal Que nosotros Y no bebió Ni se drogó Pero está toda Tirolaca Dejaste a tu puta madre Neca cabrón Entonces compañeros Yo Angélica ¿Qué quiero en Alcohólicos Anónimos? Bueno Si es que quiero Porque al principio No quería No quería Yo quería Vengarme de mi mamá Quería vengarme De los hombres Yo pensé Que los hombres Me habían hecho Mucho daño Toma Porque ves Comedias Y aprendes Me aventé La de Rubí Con la Fanny Los ricos También lloran Con Verónica Castro Simplemente María Fíjate Qué clase De programas Me gustaban A mí me encanta Estarme analizando ¿A quién le dieron El aplauso Cuando llegó A doble A? Usted es la más Importante ¿Por qué Se te olvida Tan rápido? Bienvenida Alcohólicos Anónimos A este mundo Raro Y maravilloso Ojalá te quedes Pendeja La que tiene aquí Que estar Es mi mamá Eso sí La que tiene que estar Aquí es mi mamá Yo no Tu misma enfermedad Hace ver así Vaya Vaya Nunca así Así pues Así No Tu misma enfermedad Busca distractores A mí me mintió Alejandro Cuando yo tenía 14 años Él me deshonró No Tú ya llevabas Una idea Me decías José Luis Araujo Háblame de tus ideas Esta bendita tribuna Es para exhibir Tus ideas Porque tus ideas Están Enfermas Tus ideas Están enfermas ¿Por qué Padrino? Porque tu enfermedad Es física Mental Mental Tu enfermedad Es mental Y espiritual ¿Por qué No exhibes Tu mente Tu basurero Nuclear Tu alma Almacén Por aquí Por aquí Fuiste almacenando Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Fuiste almacenando Tú ves Tú ves de más Sientes de más Escuchas de más Tú toda tu vida Vas a distorsionar Todo Tú todo lo distorsionas Tú no tienes enemigas Tú eres tu propia enemiga Nada más Nada más que aquí Vamos a hablar De todo lo que Aprendiste ¿Quién se quejaba De la vida? Mi mamá ¿Quién se quejaba De los hombres? Mi mamá ¿Quién se quejaba Del dinero? Mi mamá ¿Quién pedía En todos lados De ver a mi mamá? ¿Cuántos fuimos? Doce Y dos sobrinos Que recogió Éramos catorce Tú Nada más Tuviste tres Y contigo Nada más Estuvieron dos Porque a través De tu alcoholismo Y tu organización Tú perdiste Un hijo No estuviste Capacitada Para defender Un hijo Vamos a ver La verdad Porque si no El resentimiento Es el veneno Que tú Solita Te tragas El resentimiento Es el veneno Que tú solita Te tragas Y el resentimiento Te vuelve A llevar A beber O a drogarte Sí Bueno Entonces Tú perdiste Un hijo Por tu manera De beber Y de drogarte Nunca tuviste Carácter Para Para pelearlo ¿Verdad? Tu enfermedad Empezó Aquí dentro Del programa Tú no la veías Aquí empezó La locura El miedo La ira La neurosis La neurosis Vienen del dolor Original Y tú no has Trabajado Tu dolor Original Se vale Tres Cuatro Cinco años Diez Ya no mames ¿Sí? No puedes Quedarte Pasmado En doble A Diciendo Adelante Yo ya serví Chinga Tu madre ¿A qué hora Serviste? Siempre te veo En el grupo Fumando Vamos por un doceavo No tengo tiempo Yo tengo que trabajar Vamos a compartir No No puedes Me jodiste Yo ya serví Sácatela A ver Los teléfonos Se le dio Puto Se le ve Está muerto Hijo de toda Su puta madre Por eso es el servicio Porque el servicio Te da vida El servicio Te da energía Por Dios Compañeros Yo veo a tantos Compañeros Así Y en los veinticuatro horas Te enseñan a servir Tienes que bañar A las compañeras Tienes que bañar A los compañeros Tienes que lavar Las cobijas Tienes que hacer Un chingo de cosas Tienes que ir Por la doceava Tienes que ir A compartir Tienes que hacer Esto Hijo de su pinche Tienes que escuchar A gente Toda la noche Aunque tenga sueño Dese algo Alejandro Todo lo que hiciste Para ti No para los demás Tú tendrás que enriquecerte Necesitas allanar El sentimiento De pertenencia Tú tienes que estar En un grupo Chingo a mi madre Si no vas a volver a beber A huevo Necesitas estar En un grupo ¿Por qué? Porque la energía Fluye Por donde se le necesita Yo conozco Valedores míos Que también dejaron De beber Pero los ves Así bien muertos Ellos corren Uno de ellos Corre Paco Uno de ellos Corre Y corre mucho Y lleva años En el ejercicio Pero Por nada que ver Cabrón Aquí hay algo Aquí hay algo Algo pasa En el grupo Yo por eso Regreso al grupo Tengo que estar En el grupo A veces Notas que voy Que me dicen ¿A dónde vas Al grupo? ¿A dónde vas Al grupo? No me gusta Güey Hablas Pero ahí tengo Que estar Con mis locos Con los cínicos Que me entienden Sí Los primeros meses Y los primeros años Fue un pedote Compañeros Llega el momento En que actúas En tu casa Como enferma Y en el grupo Como recuperada A ver, a ver Pinche locura En el grupo Hola madrina Dios te bendice Hola padrino Dios te bendice ¿Cómo me acuerdo? Ese pinche Lionel En el Tenochtitlan Que te bendiga A ti culera Estos culeros ¿Quién no se entiende? Eso sí Si les hablas de Dios ¿Y por qué les hablas de Dios? Si les hablas del diablo Chingen a su madre Yo ya me voy del grupo Sáquense a la verga Y me decían Me abrían la puerta Llegale culera Aquí no te tenemos A huevo Ni falta el que se va Ni sobra el que se queda Sáquense a la verga Deje de querernos Manipular Hija de toda Su puta madre Pinche vieja Mojón con ojos Culera ¿Cómo me humillan más? Eso no es doble A Eso no es doble A Porque tú traes tu propio programa Pendeja Tú ya vienes programada Tú ya vienes programada Si te metes al programa Te van a desprogramar Que es lo que necesitas Ya Es lo único que necesitas Desprogramarte Pendeja Estás toda confundida Ya no quieres coger Si ves a loc Años que no Prendías la luz en el hotel Aguas Vente vamos al hotel Si pero apaga la luz Apaga la luz Y pon aquí la toalla Al lado aquí En el buro de la cama Para cuando me vaya Me pare el baño Me voy a Me voy a tapar Porque estoy re fea Pinches complejotes Padrino ¿Cómo te manipula la mente? ¿Cómo te manipula la enfermedad? Pinches complejos de inferioridad Padrino No Entonces te tapabas Por eso bebías Para irte al hotel Porque solamente Alcolizada Podías desnudarte Ante un cabrón Quiero hablar tantito De los complejos de inferioridad Y de la dependencia Que hay de los complejos de inferioridad Porque también es una dependencia psíquica Cierto Todo está en la psiquis No mano Y si Y si me paro Sin toalla y le hace Me va a rechazar Porque tú traes rechazo Desde el vientre de tu mamá Dependes del rechazo A ver si me entienden Las dependencias de la psiquis Por eso tú todo lo distorsionas Si un padrino anda mal Y no te saludó No porque no te haya querido saludar Él anda mal emocionalmente Ya ves que aquí todos estamos bien puteados Aquí estamos Mira esto Esto es un consultorio De Fray Bernardino Ahorita te puedo hablar muy bien Hola ¿Cómo estás? Y de repente por la terapia Chingas a tu madre Sí, viste Como no Me la cuadraron Me la cuadraron Fue para mí Fue para mí Porque te vuelves tan soberbia Igocéntrica Traes un ego tan grande Que piensas que para ti fue la terapia ¿Y qué crees que no? Pero así es el pinche proceso Dentro de doble A Entonces a través de tus complejos De inferioridad Piensas que no mereces un cabrón Que todos están guapos Porque tú desde niña te gustaba Desde niña te gustaba La canción de la muñeca fea Tú ya sufrías con la canción De la muñeca fea De Cricri Fíjate pinche mensajote De la canción de la muñeca fea Y tú te la tomabas en serio Dice la pinche canción Escondida Sí, sí estás escondida hasta el día de hoy Acuérdate Cierto Que tu espíritu Quedó atrapado En el ego En el ego Bien, eh Tu espíritu quedó atrapado En el ego Estás escondida La canción tenía algo que ver en tu vida Escondida por los rincones Temerosa que hay en la vida Platicaba con los ratones La pobre muñeca fea Un bracito ya se le rompió Tú estás rota, pendeja Por Dios Me encantó esa pinche Esa canción de la mujer rota De la mujer esa Algo Y eso que la canta en inglés Algo me hizo Dije Estoy rota Estás rota, cabrón Por eso tú nunca has podido ser tú misma Esto van a ser años Apadrinamientos Escrituras No mames Dese a un padrino Eterna Vigilante De tus emociones Déjame acordar el nombre Enrique Tesorero Para que veas que me voy acordando De todos los que me fueron ayudando Eterna Vigilante De tus emociones Angélica Eterna Vigilante De tus ideas Eterna Vigilante De tus impulsos Haciéndote Responsable De tu locura No mames Yo para dejar De buscar Culpables Me costó un pedo Qué bonito Es agarrar A un pendejo Del grupo Y meterlo A tu casa Es lo más fácil A veras lo difícil Pendeja Por eso ahorita Tienes que buscar Una pareja Para poder justificar Tu locura Chale Es tu proceso No porque ames Sácate a la verga Deja de vivir En el auto engaño Es que ahora ya la amo Es que ya amo A mi fachinga A tu madre Cuando tuviste familia Nunca tuviste Unos padres Tranquilos Te transmitieron Pura locura Por eso estás loco Ya a la verga Acepta Entonces compañeros Así es padrino Tenemos que hacer La pinche locura Yo vengo Desprogramada O sea Más bien vengo Programada Para sufrir Programada Para hacérmela de pedo Por todo y por nada Para eso estoy programada Programada Para llorarle A un pendejo Aunque mi madre No me enseñó eso Eh padre No Mi mamá No me enseñó eso Yo veía Cómo corría diario A mi padrastro Fíjate Mi mamá Corría diario A mi padrastro Y yo corría diario A mi pareja Vas repitiendo Todo Por eso este programa Es para cortar cadenas Cortar cadenas No nada más Para dejar de beber Y de drogarte Porque el programa Sería muy pobre Si nada más Fuera para que tú Dejaras de beber Y de drogarte Sería muy pobre Este programón Si nada más Fuera para dejar De beber Y de drogarte Va más allá Cortar cadenas Generacionales Mi mamá Yo la veía Que diario Se aventaba sus tiros Con mi padrastro Yo lo aprendí Diario eh Mi mamá Le decía Lléguenle a la verga Pinche viejo chipoque Si señor Chibona Chibona No mamadas Así le decía Lléguenle puto Y el otro señor Pero por qué me corres Te hablas con mi jefe A donde quieres que vaya Más vale la comodidad Que el carácter Más vale la comodidad Que el carácter Ahí estaba ese señor Ahí duró muchos años Ahí yo veía los pleitos Y todo El problema emocional Hacia con mis hermanos Porque mi mamá Le decía Te vas de la casa Pero te llevas a tu hija A la que más se parece a ti El rechazo Por eso Cuando estás ya de este lado Cuando ya Vives el programa Eso Ya comprendes A tu hermana Eso Que trae unos putasazos Y que es más cobarde Para el dolor Mi hermana Es más cobarde Para el dolor La tengo que comprender Eso Porque ella no ha querido Llegar a su dolor original Esto es llegar Al dolor original A tu verdadero dolor Pero cuando sigo hablando De los demás No quiero llegar a mí Y los primeros años Se valen Compañeros Cuando yo ando Pepenando amor Cuando ando Sobre un cabrón Cuando paro de beber Agarro un cabrón del grupo Los veto a mi casa Porque llegó una nueva Al grupo Y me lo fuera a ganar Ya las ponchaste Se los juro compañera Yo me encuentro Hablar a Chile Ahí este Ahí estábamos Todas cabrón Y cuando Él me acompañaba Yo siempre le dije Padrino Nunca supe Que iba a ser mi padrote Padrino Me acompañas a mi casa Es que me da miedo Y ahí me fue acompañando Pobre cabrón Él en su pedo Él nunca me dijo Dame la mano O vente Vamos a tomar un refresco O vente Vamos al parque A echarnos un caldo Sí Sí Que hubiera culeros así Pero vale Ni siquiera te saben pedir las nalgas Te llevan de la mano Y van temblando A la hora de pagar el hotel Tiemblan Entonces Imagínate Qué trabajo Me costó Dejar el alcohol Últimamente Catorce anexos Compañeros El alcohol Me daba el valor De poderme desnudar Ante un cabrón Porque yo sentía Que me iban a rechazar Siempre me sentí fea Siempre Siempre me sentí fea Nadie me alimentó Mi autoestima Mi mamá No estuvo capacitada Para platicar con nosotros Mi mamá No estuvo capacitada Para comunicarse con nosotros La comunicación Aquí ahorita En este momento Con todo lo que veo en la vida Nadie nos sabemos comunicar Cierto Nadie nos sabemos comunicar Sé agredir Sé gritar Sé hablar caliche Sé amenazar Sé amenazar Pero no me sé comunicar Me ha costado un pedo Saberme comunicar Por esto Esta es la escuela de la vida Esta es la mejor educación Compañeros Estamos rayados Estamos rayados con este programón No lo alcanzamos a ver Porque estamos ensimismados Yo no quiero dejar de beber Y mi mamá me trae al anexo Que chinga a su madre Yo no quiero Pero ¿Por qué andas cerca Dejas de tu casa? Vete lejos Amiéntate una lata de alcohol Y activo Vende Mientras el mundo Muerto el perro Se acabó la rabia Perra Ya Dejas de sufrir Y dejas de chingar a los demás Sí Es tan fácil Pero no Tienes que ir a ver a la mamá Para decirle Por ti me ando drogando Aguanta Aguanta ¿Eh? Ya estuvo Por tu culpa Me ando drogando Por tu culpa Llevarme a ese puto anexo Me pegaron La locura compañeros Cuando tienes un hijo adicto ¿A poco crees Que te la ibas a llevar Nada más así Deja que crezcan tus hijos Y te has pasado bien De verga con tus hijos No te hagas pendeca O pendejo Nunca les has dado el valor Nunca has convivido con ellos Te ha valido verga Por eso estás Que te lleva tu puta madre En el anexo Pero te iban a matar Allá afuera Si no te anexan Ese día te mataban Ese día En la calle de Penny En el 40 de Penny Ese día Si no me anexan Mi mamá Compañeros Me hubieran matado Hay cosas Que las madres Sienten Presienten Saben Que pedo Por eso mi mamá Nunca se cansó De anexarme Compañeros Bendita mujer Un día me lo dijo Compañeros Chaparrita Bendita ¿Sabes qué me dijo? Hoy lo que te he dibujado De toda tu puta madre Yo me muero Pero tú dejas de beber Mi mamá La vi también Mal hablada Compañeros Ella nos pegó Ella nos dio En toda la madre Nunca permitió Que un culero Nos pegara Cuando llegaba La tira por nosotros Mi mamá Le salía el toro Mi mamá Siempre dijo Yo por mis hijos Cabrón Por eso yo decía ¿Por qué la odio Tanto cabrón? ¿Por qué odio A mi mamá? Por eso me decía Miguel espiritual Al ego Le conviene Que tú odies Y que vivas Confundida Para no llegar A la verdad Tú vives En una confusión No sabes Ni lo que quieres Y entonces Empiezas a andar De pepenadora De amor Y a todos los cabrones Quieres que se hagan Cargo de ti No te quieren No te quieren Curera Gracias No Si me quiere A tu madre Si me quiere No puedo acabar Es bien lindo ¿A qué hora Fíjate Ese cabrón Que yo me salía De la secundaria Para irlo a ver Yo le lavaba Sus cobijas Yo le lavaba Su ropa Un día Llegó Una mujer Buerita Y me dijo Yo tengo Un hijo Con él No lo vengas A buscar Ayer les hiciste Sopa de fideo Y les echaste Unas alitas Ayer le lavaste Unas cobijas Ayer tú lo viniste A buscar Él me dice Todo Ah Puto Disputón Fíjate Cómo quieres A un disputón Perra Si es un disputón Pero ahí estás Hijo de tu puta madre Ahí estás Y lo andas peleando Con la otra pendeja A que te lo gano Así era ¿Sabes por qué? Te aferras más a un cabrón Cuando sabes que anda Con otra culera Porque ahí ya es otro ego Donde se va a competir Imagínate cuántos egos Están compitiendo A que te lo gano A que te lo quito No, a que yo te lo quito Si estuvieras consciente Dile ¿Eh? Pinche Muco de guajolote ¿Para qué lo quieres Hijo de su puta madre? Pero en esa pinche competencia De egos Compañeros Ve todo lo que hiciste Siempre al ego No le gusta perder Al ego No le gusta perder No le gusta perder Al ego Compañeros Entonces imagínate Yo voy a verlo Yo voy a buscarlo Yo le hago de comer Ese güey me alcanzó A pegar Compañeros Me chantajeaba Tuve una cuñada Que me ayudaba A salirme de mi casa Me decía Angélica Vamos a ir A la casa Le decimos a tu mamá Que vamos a ir a ver a Emilio Al hospital Y tú te vas a otro lado Y yo me voy a otro lado Y yo me acuerdo Compañeros Que a mí me convenía Porque la caja fuerte De mi hermano El mayor Yo sabía Fíjate bien lindo Mi hermano Me dio la clave De la caja fuerte Y yo le abría El candado Yo sabía la clave Y le sacaba Una ferecita Para irme a Garibaldi Me acuerdo Que me ponía Unas estrellitas Unas lunitas Me decían en el baile Un saludo A la amiga Angélica Que hoy parece Arbolito de Navidad Llamadora de atención No, papi No Vas y le dices Ahí del sonido Mándame saludar Mándame saludar Quieres que todos sepan Que estás ahí Pendeja No mames Pinche llamadora De atención Toda tu vista Toda tu vida Fuiste llamadora De atención Sabes como Llamas la atención De tu pareja Peleando con él Eso Y cae uno en la verga Y ahora que ya estoy De este lado Y que veo en la verga Si Tienes que pelear con él No sabes hacer otra cosa ¿Y por qué le diste beso A la compañera? Si es bien puta Pues por qué te pareces a ella Una puta No puede ver otra puta ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y el otro cabrón No, espérate Con pedos Me contesta Imagínate lo que Dios Me puso en mi camino Para que yo trabajara La tolerancia Madrina Me mandó un melancólico Para una colérica Sandinia La locura Muy diferente A mí Cierto Hasta para contestarte Se torna Y tú que eres así No, que chilla a su madre Que se pasa de verga Que anda de Y por eso está pensando Que contestarme Yo tengo la razón No saca pendejo Yo presiento Que anda de culero ¿Ya lo viste? No, pero lo siento Ya fui con la Mari Que me eche la baraja Para ver si anda con un ¿Y qué te dijo la Mari? Que no anda con nadie ¿Y qué quieres Escuchar tu ego? Que se anda con alguien Ni a la Mari Le creías Tú quieres escuchar Lo que tu ego Quiere escuchar Dramatismo Dramas Dramas Adicta a los dramas Tú quieres escuchar Que se anda con otra Para poderle meter culpa Y aunque sea por culpa Siga contigo Perra Puche vieja víbora Arrastrada ¿Verdad que si andas con otra? Con Juan Con Alejandra La de pelo largo Cuando acaba la junta Le das beso Casi se lo verás En la boca Estás loca Loca tu puta madre No me digas loca No me digas loca Perro No estoy loca Te estoy viendo ¿Tú crees que una ciega Va a ver madrina? Pero te aferras Te aferras Eres obstinada Obstinada Así va que Dios Y te diga Ya no te des En tu puta madre No, no creo No creo wey Son pinches Falsas creencias Que están Muy por debajo Del nivel Del inconsciente A veces Olvidadas Por eso Tu enfermedad Es incurable Incurable Compañeros Cuando vives La guerra Con una pareja Cuando todo el día Peleas con él Y parte de la noche Porque el ego No se cansa Y menos de alegar Y estás preguntándole ¿Verdad que si andas Con Alejandra Y te dice el que no? Yo siento que sí Es más Quítate de mi cama Lo avientas De tu cama Le dices que se vaya A la sala Él se va a la sala Él anda tranquilo Él duerme A toda madre Ronca Así en la sala Y tú estás Así en la cama ¿Será Alejandra? ¿O será la Gloria? No, creo que a la Alejandra Le dio por aquí el beso No Y luego ahorita Ya tiene como un mes Que no me da pito A huevo Que se anda de perro Y lo escuchas Que estás rogando Y te da envidia Y vas y lo levantas ¡Párate perro! ¡Párate! ¡Vete a la cama! Y otra vez Se vuelve a dormir Y tú quieres A alguien para negar Para sacar tu locura Para decirle a él Necesito un papá Porque nunca lo tuve Jamás tuve una caricia De un padre Jamás me abrazó Un papá Y ando en busca De un papá A través de ti Y tú vales Para pura ver Yo quiero que me abraces Que me apapaches Que me apapaches Que me caldees Que me lleves de la mano A dar la vuelta Te hace que no tienes dinero Pues eres un puto huevón Pero de perdida Compra un ascolsico De tu puta madre Y llévame a dar la vuelta Caldeame antes de meterme Aquello No que te subes y te pesas Me dejas peón Yo agarré a cada eyaculador Precocón No hijos de su puche Egoístas Mato Ya Ya que puto Ya que 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 El sexo es un arte Fíjate Nunca te llenó Llenó Ninguna de tus expectativas Nunca te cubrió tus instintos Y lo peleas Imagínate Si te los hubiera cubierto Culera Nunca te dio para tragar No estaba capacitado Padrino Yo le conseguí Los trabajos Aquí está mi banda Que me conoce Todos me conocen Y vieron mis procesos Le decían ¿Qué pasó? ¿Te dieron trabajo? No, no, no No, no No, no 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 Vámonos a vender No 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 Y ando con él porque la morena de los pantalones, él le hacía así a la morena. Y eso decía mi mente, ¿eh? Está enseñando la lengua, la morena de los pantalones, la que vende aquí a mi lado, la perra esa. Perra. ¿Y qué le enseñas la lengua, hijo de toda tu puta madre? Te haces pendejo, te la quieres coger. ¿A qué? Yo estoy más enamorado de mi sueño. De la almohada. Yo estoy más enamorado de la almohada porque un depresivo como él está más enamorado de la almohada. ¿Sabes quién es mi verdadero rival? ¿Sabes quién es mi verdadera rival? Se llama depresión. Eso lo tuve que entender a través de los años y apadrinándome con José Luis Araujo. Un día me dijo José Luis Araujo, Angélica, un muerto no está capacitado para poder conquistarlo. Un muerto lo único que se fija es en otra muerta. Y sabes para qué se juntan para vivir de la verga en el infierno, porque son adictos a vivir en el infierno. Por eso quiero decirte algo, Angélica. Quiero que te vayas a vivir sola. ¿Para qué, padrino? Para que te conozcas. Llevo dos años apadrinándote y ya lo conozco más a él que a ti. Te voy a mandar a la verga porque no te quieres apadrinar y yo voy a ser padrino de él. Ya lo conozco más a él. Siempre me hablas de él. Es que me da que es padrino que él. Es que me da que es padrino que él. Y entonces, ¿por qué sigues ahí, perra? Lo odias, pero lo necesitas. Lo odias, pero lo necesitas. Es tu alcohol, es tu droga. Para vivir de la verga. Suéltalo. Dile que Dios te bendiga. Así, de alma y corazón. Se lo bendiga la verga. Que se lo lleve a su puta madre porque está dejando a Dios. Pincho omnipotencia. ¿Cómo has dependido de la omnipotencia? ¿Eso es lo que te ha roto la madre, la pinche omnipotencia? ¿Sabes por qué te quedaste con él? Porque lo viste pendejo. ¿Sabes por qué sigues con él? Porque lo ves bien estúpido. Porque a través de él tú te sientes más verga. Ponte verga, ¿eh? Porque te sientes un poquito más que él. No mames, pinche perversa enfermedad. Y pareciera que si lo amas tenga tu madre. No, no, esto hay que estarle rascando, compañeros, ¿eh? Rascando, ¿verdad de Dios? Bendito sea Dios que tuve un día espiritual, compañeros, que siempre me dicen mis verdades. Así me ha dicho, ¿sabes por qué no lo dejas? Porque tú te sientes más que él. ¿Sabes por qué no lo dejas? Porque tú lo ves pendejo. Y siempre te has sentido un poquito más que él. Tú, yo, tú, andas en chinga. Lo ves como el pobrecito, pero te conviene. Eres perversa. Eres perversa. Para que yo no le llames amor, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya tienes canas en el culo con lo pañecito amas. No, no, te gusta estar con él para sentirte así. Necesitada. Necesitada. ¿Verdad que comes de mi mano, bebé? O te iba. Pero deje sequiar. No se vaya de culero. Obedezcame, puto. Cójame cuando yo diga. Coma cuando yo diga. Júntese con los que yo quiera que se junte. Usted debe dejar sequiar. Si no, lo voy a mandar a la verga. ¿Quién? ¿Quién padrino? Nadie. Nadie. O te rindes, o aceptas que tú eres la que estás mal. O te apadrinas, y agarras un guía espiritual, y te metes de lleno al grupo. O te lleva a tu pinche madre. Porque solamente dentro de Alcohólicos Anónimos, dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, vas a ser una dependencia de Dios. Cuando se rinda tu anarquía, cuando se rinda tu ego, o el ego se rinde, o el ego te mata. O se rinda tu anarquía, o tu anarquía te mata. Por eso necesitas rendirte. Qué difícil, compañeros, quitarme los celos. Pero fue un programa, un trabajo maravilloso que me ayudó José Luis Arauco. Se me liberé de los celos. Ahí están. Pero ya no les doy vida. Me dio un taller de autoestima. José Luis Arauco, mi valía personal. Me quitó falsas creencias de mí misma. Nada te pertenece. Nada es tuyo. Ni siquiera tu vida. Porque cuando Dios diga, vámonos a la verga. Y va a decir, espérame, deja que mi hijo se deje de droga. Sabía que iba a salir como mamá. Vámonos, hija de tu pinche madre. Vámonos, cabrón. Compañeros, enamórate del programa. Un día te vas a enamorar del programa. Ese es el verdadero amor, cabrón. Cuando tú te enamoras del programa, te enamoras de ti. Y cuando tú te enamoras de ti, no andas de pepenadora de amor. Cuando tú vives en la verdad, ¿para qué son las cosas? Dejas de sufrir. Esta persona no me puede dar más, más que lo que tiene. No puedo exigirle, padrino, porque no tiene más, más que lo que aprendió de la vida. O lo aceptas como es, o te lleva a tu pinche madre. Él no te va a dar lo que a ti te corresponde darte a ti misma, pinche miserable contigo misma. No te sientas a comerte unos camarones para ahorrar, chinga tu madre. Espera, es que se vuelten los disparos, si no tiene ni para una comida corrida. Aquí es así, ¿eh? Lo que tú no te vayas a dar, nadie te lo va a dar. Nadie, nadie, no es nadie. Tu mamá no está capacitada para dártelo, nadie se lo dio. Tu pareja no está capacitada para dártelo, nadie se lo dio. Tus hijos no están capacitados para dártelo, porque nadie se lo dio y además también son egoístas. No esperes nada de nadie, nada de nadie. Dátelo tú. No, rescátate a ti. Ya deja de andar rescatando a la gente. Ven y rescátate. A ti. A ti que vales demasiado. Que eres una gran mujer. Que eres una gran hija de Dios. Que te has metido al servicio. Que has andado en chinga. Aquí Dios te va a dar lo que tú no te puedes dar. Y lo que nadie te puede dar. Dios es amor. Amate. Respétate. Ya no te arrastres. Vales demasiado. Compañeros, a partir de lo que yo me doy. Si se me antojan unos camarones, yo me siento a comer unos camarones. Si tengo ganas de ir a bailar, me voy a bailar. Si tengo ganas de sexar, yo solita me masturbo. Eso. Siéntate en tu dedo para que pienses que no es tuyo. Se duerma. Se duerma. Se duerma, pichero, pichero. Así era, padrino. Así era. ¿Desde cuándo? Que tú te tienes que dar las cosas. Nadie. No esperes nada de nadie. Nada de nadie. Nadie te lo va a dar. No están capacitados. No. Dátelo tú. Pero métete al programa. Ven, llame una junta. Apadrínate. Deja todo y sálvate. Pero si no tengo dinero. De todas maneras, ¿lo tienes? Pero es que me va a dejar un hueco. Si nunca he estado contigo, porque nunca he estado con él. Tú nunca has estado con él, porque nunca has estado contigo. Necesitaba llegar a estar contigo misma. A unificarte. Es un proceso hermoso. Ya fuiste una máquina humana. Ya fuiste fragmentada. Fragmentado. Ya. Va a llegar eso. Un día hay programa. A que te reconcilies contigo misma. Unificarte. Yo te voy a dar lo que nadie te puede dar. Porque no están capacitados. No son malos ni buenos. Están muy enfermos. Que Dios los bendiga. A cada persona que estuvo en parte de mi apostolado. Fueron parte de mi apostolado. Esas personitas que estuvieron conmigo. Fueron parte de mi apostolado. Bendito sea. Si no, ¿qué hubiera vivido? ¿De qué les hubiera podido hablar? Fueron parte de mi apostolado. Todo lo que tuve que vivir. El anexo. Los separos de la jefatura. Las humillaciones. Las vejaciones. Las piraterías. Todo lo que viví fue parte de mi apostolado. Tenía que aceptarlo para dejar de sufrir. Tuve que vivir eso para estar con ustedes el día de hoy. Yo estuve anexada. Sé lo que es un anexo. Pero también sé que es el encierro de tu propio egoísmo. Cuando vives encerrada y ensimismada. Encerrada en tu propio egoísmo. Piensas que los demás tienen la culpa de que tú no seas feliz y libre. Eso no es cierto. Cuando tú te metas al programa a través de los procesos que tienes que vivir. Porque la recuperación no llega de la noche a la mañana. La recuperación no llega en un mes. Son años. Y que te metas a tu vida propia. Contigo misma. Que tú hagas tu cuarto paso. Está bien cuando vas a hacer el cuarto paso a todos aquellos que no se dejaron guiar. Que fueron culeros. Está bien. Está bien. Va a llegar un día en que hagas tu verdadero cuarto paso. Estoy resentida con aquel porque no se dejó manipular. Estoy resentida con mi madre porque no fue la madre que mi ego hubiera querido. Estoy resentida con mi padre porque no fue el padre que mi ego hubiera querido. Estoy resentida con mis vecinas porque no se comportaron como mi ego hubiera querido. Estoy resentida con mis hijos porque no fueron los hijos que mi ego hubiera querido. Entonces cuando rescatas tu espíritu Te dice tu espíritu El aquí y el ahora El ayer ya pasó El mañana es un cierre ¿Cuál me toca? Este ¿Cómo quieres vivir este día? Este día ¿Mañana quién sabe si estés? Este día ¿Vives con un cabrón que quieres? Pues abrázalo en lugar de estarlo chingando Así nos enseñaron nuestras mamás De lo que te hablo Nuestras mamás así nos enseñaron A pelear con el güey siempre A ver ve y dile Vente viejito Vámonos a dar una vuelta Sé que no tienes dinero Vámonos a la fonda de enfrente del grupo Lagunilla Estaba a 35 pesos la comida Vente viejo Es más yo pongo la comida Vente Vamos a pasar por unas halls Sí, por si nos huele la boca a caca Vamos a caminar Cada dos cuadras caldéame Porque no sé si mañana esté contigo La vida es un instante La vida te cambia en segundos Pendeja Y tú siempre estás viviendo en el futuro En el puto pasado Y se te va este día Pendeja Por eso dile Gracias por estar conmigo Porque no cualquiera vive conmigo Soy un dolor de huevos Hablas contigo Estoy muy enferma Hijo de su pinche madre Por eso Gracias José Luis Araujo Que me mandaste a vivir sola Porque eso me dijiste Quiero que vivas sola Para que te conozcas A ver ahora Quien buscas culpable De tus estados emocionales Compañeros Descubriéndote a ti misma Vas a descubrir a Dios Dios es verbo Dios vive dentro de ti Ojalá el lector Lo encuentre Y cuando te encuentras con Dios Lo único que quiere Dios Para ti Es que seas libre Cero dependencias Cero culpas Para nada la culpa es sensible No te va a servir de nada La culpa te sirve nada más Para pagar una condena Y mientras sigas con culpa Vas a volver a beber O a drogarte Porque sientes que no mereces Esa libertad del espíritu Yo no pedí ser alcohólica Yo no pedí ser drogadicta Pero acepto la voluntad de Dios En mi vida Me ha costado trabajo Me ha costado dolor Me ha costado procesos A veces de arrastrarme A veces de hacerle como una víbora Yo no quiero esta vida Yo no quiero tu voluntad Yo no quería tener un hijo adicto Pero algo me vino a enseñar Yo no quería una pareja alcohólico Yo no quería una pareja así como él Pero algo me vino a enseñar Era su temperamento melancólico Para que aprendieras tantito de él La tranquilidad y la pasividad Oye viejo No hay para comer Traete unas maruchas No hay pedo Oye viejo No más hay frijoles Haz unos frijoles de fritos Y nos hacemos unas tortas de frijoles ¿Por qué sufres? Ahora resulta que sufres Cuando desde niña Nada más comías frijoles Es pinche vieja pedorra Entonces compañeros Es un agasaco el programa Es un agasaco la vida Es un agasaco la vida hija Todo lo que viene conviene Cierto Toda la gente que te mete en crisis Es porque quiere que crezcas Crisis crecimiento Mi mamá me metía en crisis Te lo juro por Dios Ahí, ahí, ahí Me metía en crisis a mí Pero me ayudó a crecer Bendita sea esa mamá Me dio lo que tenía No podía más Tenía mucha ignorancia Era hija de un alcohólico Y un señor que siempre estaba Volcando a su mamá Una mamá que también traía Sobrecarga de miedo Una mamá que también traía Sobrecarga de ira Una mamá que también traía Un dolor original Y que nunca tuvo una tribuna Para poderse alivianar Pero algo me dejó esa señora En los principios hermosos Primero tus hijos Y después una verga aventurera Ese principio me dejó mi madre Compañeros El día de hoy estoy agradecida Con mi madre Tu mano izquierda Es la abundancia Si no te reconcilias Con tu madre Nunca vas a tener dinero Tu madre Tu padre Es tu mano derecha Este es tu padre La inteligencia Reconcíliate con tu madre Reconcíliate con tu padre Reconcíliate contigo misma Y un día vas a amar el programa Y te vas a quedar en doble No porque alguien te traiga Sino porque tu mismo espíritu Lo pide Quédate con nosotros Solo por hoy Mañana quién sabe Hoy Hoy aférrate Hoy aférrate Para que recobres una dignidad Y nadie te vuelva a humillar Y nunca te arrastres Por un moco de guajolote O por una medija asesina Eso es lo que te da Alcohólicos Anónimos Unificarte Y recobrar tu dignidad El deseo de vivir Y el deseo de ser libre Cero dependencias Pero métete al programa De una que otra vez Vas a tener una recaída emocional Y le vas a decir A tu basurero nuclear Ya hijo de tu puta madre Ya Siempre me estás chingando la madre Porque ahora sí le digo Ya no, ya no es para afuera Ya Ya me estás diciendo Que mi viejo anda con otra Que ande con diez A mí con que me dé mis raciones Ya sácate la vida Ya Ya para qué Te la haces de aper Entonces compañeros El día de hoy Pues entre más dependas de Dios Menos dependes de los seres humanos Y sabes Y comprendes a tus compañeros Porque tú ya pasaste por ahí Y comprendes a tu hijo Porque tú ya pasaste por ahí La gente que no ha pasado por ahí Y te dice Ya, ya no lo consientas tanto Ya No güey Yo también pasé por donde está pasando mi hijo Por eso el día de hoy No estoy resentida con él Sé que es parte de su proceso Y su apostolado Mejor me quedo con ustedes Vengo a hablarles De mi sobrecarga de miedo Sobre mi Sobrecarga de angustia Sobre mi Sobrecarga de ira Que él no tiene la culpa De mi enfermedad Hoy me hago responsable Lo único que le pido a Dios Y se lo entrego Que Dios lo guarde Que Dios lo cuide Que Dios lo proteja Donde quiera que esté Pero que él ya viva su vida Y yo vivo la mía Por eso me voy a bailar Vete a bailar Vete a bailar Marechita Vete a bailar Culera Vete a la zumba Vete a convivir con la gente Tómate un café Quieres irte sola Para que tú te analices Ve y métete al bis Y disparate un café Qué tranza pinche angélica Ya tienes 59 años de edad Ya me lo te dan calambres ¿Qué tienes que hacer? Vivir feliz Porque ya viene mi vejez Y la tengo que aceptar Con amor Pero nunca voy a dejar El baile Porque el baile Me da vida Yo quiero ser feliz Yo quiero ser libre Quiero ser desmadrosa Soy muy mal hablada Pero así me acepto Y me amo Solo por hoy Que Dios los bendiga Y felices bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video